Estoy contigo. Dominación, no puedes liberar a todo el mundo, pero las zonas de captura son un buen inicio. Tres, dos, uno. Toma las zonas. Defiéndelas hasta el fin. Amigos, capturando la zona C. Granada, va. La zona de captura ahora es nuestra. ¡Lo acabaste! Estamos tomando la zona B. Recargando. P.E.M., suelta. ¡Van camino a la C! Bueno, ya son suficientes vidas para tu causa. Ahora, hora de quitar algunas. Estamos tomando la zona A. El enemigo ataca la zona B. Amigos, capturando la zona C. ¡La zona de captura ahora es nuestra! ¡La zona es nuestra ahora! ¡Ahora! Recogiendo información. ¡Guerrilleros! ¡A mí! ¡Condición! ¡Grito! ¡Estamos tomando la zona B! ¡El enemigo ataca la zona B. ¡Condición! ¡Condicionando cargadores! ¡Granada, va! ¡Uf! ¡Refrescante! ¡Ayuda! ¡Estoy en malas condiciones! ¡Estoy en malas condiciones! ¡Estamos tomando la zona B! ¡Ya nada, va! ¡Eso es lo que llama venganza! ¡La zona es nuestra ahora! ¡Ahora! ¡Gabby! ¡Defragmentación! ¡Gabby! ¡Gabby! ¡El enemigo ataca la zona B! ¡Alo! ¡Activando P! ¡Se apoderen de la zona B! ¡Ayuda! ¿Eh? ¡Granada, va! ¡Joder! ¡Gabby! ¡Eh, eh, eh! ¡Estamos apoderándonos de la zona C! ¡Ah! Cambiando cargadores La zona A está bajo ataque Libera todas las zonas de la ocupación enemiga Cambiando cargadores Estamos liberando la A ¡Avanzan a la vez! ¡Dio directo al más allá! La zona de captura Refrescante Estamos perdiendo la zona A ¡Vamos ganando! ¡Se siente también! Aunque no estemos derrocando un régimen fascista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Intentamos tomar la C! ¡Enemigo fuera! ¡Lucha sin miedo! La zona B está en peligro La zona es nuestra hora Enemigos en la zona C Te voy a matar a la miñata de saber ¿Deciste lo que vinimos a hacer? Está chido No, 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 no. No, no, no.